A ver, feliz día de las madres. Che, México es el día de las madres, es cierto. Feliz día a todas sus mamás. Feliz cumple a la mamá de Gorochu también. Felicidades a todas las madres. Acá no, acá el día de las madres es en octubre, chicos. Bueno, vamos con el... Ok, bueno, ahora sí, tristemente los tengo que dejar. Me pone re triste, nos pasó muy, muy rápido esta horita. Pero bueno, nos vemos el próximo viernes, sí, el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Espero que les haya gustado este programa y espero verlos también el viernes que viene. Muchas gracias por todo. Y ahora los dejo con el puesto número uno. ¿Cómo es? Ah, la Durango. La Durango de Peso Pluma, Eslabón Armado y Junior H. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Ahora sí, me despido. Adiós. 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 ¡Arriba, arriba, plebe! ¡Chau! Después de tanto chingaste ya me superé Y no me abrigo, gracias a Dios está muy bien Y sin preguntar cómo es que me ha ido tan bien No se me asuste, con esto eso me lo gané Morretas montadas en la Durango y van bien que Y los virgos son ellos, los vengan y los vengan Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquel que se agüita fe, así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrense su propio club No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu mona y sus amigas backstage de tu show Con mis compas forjando otro gallo Y tocando de esta vida clara Nadie es eterno en este mundo Hoy no hay mejor que hacerlo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco Y el dinero así la acumuló Pura WP viejo 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 Pura WP viejo